Música Una buena largada Con las 4.50 se complica mucho por el tema de potencia Pero bueno hice un ritmo hasta que me pude acomodar Y bueno empecé a remontar de atrás Y llegué a quedar séptimo La verdad contento porque pensamos que Iba a andar un poco más lento Hace tanto tiempo que no cogimos tanto tiempo así Pero bien bien por lo menos Relajados ahora, está bajando el cansado total Pero bueno contento porque Termino una carrera de 20 y pico minutos Venir parado, lastimado a las clavículas La verdad que está muy bien Con más fuerzas ahí entrenando Dejame agradecerle a Walter Lollin Que me hizo la mecánica excelente Me dejó una máquina de primer nivel Me trató como si fuera la verdad un hijo de él Y bueno y a todo el gobierno A Sergio Tamay A todos los que me acompañan Feliz por haber terminado Por el cariño de la gente Por la organización Por lo que hizo el gobierno de la provincia Así que feliz por todo esto Muy agradecido, muy contento La verdad que cumplí en otro sueño Lo cumplí en el Dakar Este Dakar del 2017 Mi primer sueño es pasar por Melo Ver tanto cariño de tanta gente De San Luis Y bueno ahora ver tanto cariño acá La verdad que feliz no puedo pedir más Dentro de 15 días viene el Mundial Viajamos a hacer mi primer Mundial De Rally Cross Country Que es lo fuerte mío Que es lo que me estoy dedicando Y bueno después Esperar lo que viene el Dakar Esperar el Dakar Y hacer lo mejor posible Pero no puedo pedir más Hice una carrera donde hace 3 años Que no hago motocross Y quedé séptimo en general La verdad que lo hice Paso muy bien Feliz, muy contento Y bueno seguramente algún día Vamos a entrar un poquito más Vamos a ver de la mejor forma